Una de las piernas del zapato de los procesos de inseminación artificial es la detección del celo. Es muy común cuando uno va a hacer chequeos reproductivos a las fincas encontrar en la historia de varias vacas que no han entrado en celo, que no reportan un celo, pero al chequeo o al examen genital aparece que sí hay una evidencia de alguna presentación, básicamente es un celo perdido. Entonces, el celotor se comete en una herramienta importante en el sentido de que me va a identificar estas vacas en celo que pasan desapercibidas para el mayordomo. Y aparte de eso, identifica el celo a la hora exacta de mayor actividad y con esa hora me da ya el límite para la hora de inseminación, mejorando la tasa de preñez efectiva de la finca, mejorando el porcentaje de preñez de la finca y obviamente acortando el intervalo de días abiertos y mejorando el problema de pérdidas ecológicas para el granjero. El beneficio específico es reducir el intervalo de días abiertos de la ganadería. Detectar los celos tempranos para poderlos inseminar sobre los días normales de fertilidad de la vaca, que son entre días 60 y 90 más o menos.